Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de mi primera cripto, los que no conozcáis esta habitación es que no me seguís desde el principio y es que esta es la habitación de mi casa de Madrid donde he vivido toda la vida y he venido unos días por motivos familiares así que nada, estamos de vuelta donde empezó todo y estamos de vuelta en el lugar donde pues el mercado se empezó a calentar de tal manera que ahora mismo está haciendo algo parecido, así que digamos que estamos haciendo una vuelta al pasado y ojalá sea así porque entonces eso quiere decir que lo que está por venir son meses muy pero que muy buenos, muy buenos he dicho nada, estamos de vuelta donde se hace la magia, tenemos más colonias ahora, esto es una tienda de colonias pero bueno más allá de eso de que una vez te vas de casa pues te invaden la habitación, dicho esto lo importante es que después de la decisión sobre los tipos de interés que tuvimos el miércoles el mercado está claro que ha reaccionado muy positivamente, estamos viendo un mercado que desde que se da la noticia sorpresa entre comillas de una bajada de 50 puntos básicos de los tipos de interés lo cual es muy muy importante para los mercados y si no entiendes por qué te dejo aquí arriba a la derecha un vídeo que hice ya hace unas semanas explicando por qué son tan importantes los tipos de interés, las tasas de interés y en base a esto pues hemos visto un desarrollo del mercado bastante potente sobre todo algunas altcoins que oye han llegado a recuperar más de la mitad de lo que perdieron en los últimos 6 meses así que lo que vamos a hacer el día de hoy me parece que es lo más importante, revisar las gráficas porque es donde está la chicha hay muchas monedas que como estáis viendo en la miniatura eran un dragón dormido, un gigante dormido y se están despertando y eso quiere decir que se viene la fiesta, tocan los meses de estar muy atentos y como ya dije también va a ser un ciclo de estar atento a la hora de rotar va a ser un ciclo de no tratar de exprimir demasiado las monedas sino de ir navegando alrededor de las distintas narrativas que tengamos así que vámonos al ordenador y también he de deciros que vamos a hablar de un nuevo airdrop y es que hace unas semanas os hablé de un airdrop comunitario que teníamos en Aevo, el Excel descentralizado, si no sabes de qué te hablo te dejo aquí los vídeos, métete en el canal y busca el tutorial de Aevo y entenderás de qué trata pues bien, ya se repartieron los tokens y uno de los usuarios que más volumen ha generado se ha llevado 600 dólares en tokens es un usuario que genera un volumen de 200.000 dólares, eso se genera con un trade de 1000 dólares apalancado por 20 serían 20.000 dólares al abrirlo y 20.000 al cerrarlo, ya son 40.000 dólares de volumen es decir, si lo hacemos 5 veces ya tendríamos 200.000 dólares en volumen y por ese valor hubo un usuario que se llevó 600 dólares en tokens ¿por qué digo esto? porque tenemos un airdrop muy express entre hoy y mañana, el volumen que se genere en Aevo desde una cuenta creada con el link de referido que tenéis abajo va a participar en otro airdrop comunitario que hay unos 3.000 dólares en premios a repartir entre muy poca gente porque es express y muy poca gente se va a enterar así que si estáis avispados, no sé si hay 600 pavos, pero 200, 300, 100 y algo, creo que es bastante factible llevárselos así que nada, simplemente darle caña y ahora os explico un poquito más, vamos a ordenarlos, let's go vale chicos, en cuanto al tema de Aevo, deciros que lo ideal es que os veáis esos tutoriales porque si no, no os vais a enterar de nada Aevo es un XSense descentralizado que nos permite operar futuros, de tal manera que lo hacemos desde nuestro metamask vale, no tenemos que pasar KYC, por eso la gracia de que es descentralizado no tenemos que dar ningún dato sobre nosotros en este XSense, como os digo, podemos operar futuros, aquí veis que podemos operar distintas monedas pues por ejemplo yo tengo aquí abierto TIA, pero este sería el token que nos van a dar, el token de social ¿tenemos que operar ese token? no, ¿qué recomiendo yo? lo ideal, operar el par de Bitcoin, que es el par más líquido, es el par más fácil de operar vale, así que nos venimos al par de Bitcoin, fondeamos la cuenta, que lo tenéis todo explicado en el tutorial y el volumen que generéis entre hoy y mañana va a participar en el sorteo ¿dónde recibís los tokens? vale, que hay gente que a lo mejor ha recibido los tokens del anterior airdrop y ni se ha enterado los tokens se reciben en vuestra cartera de Ethereum, vale, o sea, si vosotros estáis operando aquí con la red de Arbitrum digamos que tenéis una cartera equivalente en la red de Ethereum, pues los tenéis en la red de Ethereum habilitáis los tokens, vale, buscáis el contrato inteligente del token de Order y del token de SAI y ya os aparecerán ahí, si tenéis alguna duda, me lo dejáis en los comentarios dicho esto, daldecaña, vale, los únicos requisitos es que os hayáis registrado con mi código referido y que tengáis estaqueados 102 tokens de Aebo, que actualmente son unos 40 dólares así que, pues bueno, requisitos bastante sencillos para acceder a un airdrop que creo que está bastante bien y ahora sí, como os digo, dicho esto, nos vamos a las gráficas que es donde está el jugo ahora mismo Perfecto chicos, pues estamos aquí en la gráfica de Bitcoin, gráfica diaria y tengo esto dibujado porque esto mismo fue lo que subí a Twitter el día antes de la decisión sobre los tipos de interés y os preguntaba cuál creíais que iba a ser el camino, si la flecha azul o la flecha roja pues parece que estamos siguiendo la flecha azul y no de casualidad porque no hice que la flecha azul parase aquí porque sí, sino que consideraba que un primer frenazo lo podíamos meter alrededor de esta zona, que es básicamente lo que estamos haciendo llegamos en el día de hoy a una vela posiblemente indecisión en la que ya el mercado ha reaccionado a la noticia de los tipos de interés y podemos tener a partir de hoy 2, 3, 4 días de retrocesos y de que el mercado se calme y se equilibre un poco Elimino estas flechas que son al final simplemente apuestas de hacia dónde puede ir el precio ha tomado el camino más alcista vemos que estamos teniendo un intento de ruptura clarísimo de tendencia porque la tendencia es con mínimos descendentes, aquí tenemos, perdón, con máximos descendentes un máximo, otro máximo y esto es un intento de superar el máximo anterior de momento estamos haciendo equal highs así que vamos a ver qué tal se comporta si quieres retroceder bastante podríamos irnos hasta los 60.000 dólares de nuevo y apoyarnos en MediaMobile 200 en diario pero en principio no espero retrocesos mucho más grandes que, nos venimos a gráfica un poco más pequeña gráfica una hora no espero retrocesos mucho más grandes de los 60.000 dólares aproximadamente entre esta zona de aquí y esta zona de aquí más allá de esto no espero grandes movimientos a la baja se ha calentado todo bastante parece que, digamos, que el mercado ha enseñado sus cartas y a partir de aquí, pues ya os digo, viene la parte bonita viene la parte de la que llevo avisando meses y meses llevo todo el verano dando la tabarra y puede ser hasta pesado diciendo que sí, que el mercado está sufriendo pero que luego llega una noticia tan potente como la decisión sobre los tipos de interés que llega luego a las elecciones de Estados Unidos que llega a octubre, que es un muy buen mes para los mercados y de repente todo el sufrimiento del mercado durante seis meses se limpia de un plumazo y se recupera en apenas una, dos, tres semanas eso es lo que estamos viendo en monedas como por ejemplo podría ser Tao nos venimos aquí a una de las reinas en cuanto a IA en cuanto al sector o al nicho de IA que como veis ha recuperado gran parte de toda la caída que llevaba una moneda que estuvo en 760 dólares que se fue hasta los 191 y que ya la tenemos en 538 dólares a tan solo aproximadamente un 20 bueno, perdón, un 30 casi un 40% de máximos que en otros mercados podría ser mucho pero si contamos que desde este mínimo pues se ha metido un 138% y si contamos que desde el mínimo más mínimo que hizo aquí se metió un 232% pues creo que ya vemos bastante cerca a Tao por ejemplo alcanzando anteriores máximos históricos pasa parecido con una de las que dije que tenían especial mención estos días atrás que es SUI, ¿vale? una de las grandes bestias para este bull market estas dos monedas junto con muchas otras son monedas que yo ya propuse en mi cartera sugerida para 2024-2025 si no has visto ese vídeo es muy importante que lo veas porque te explico qué porcentajes de cartera debería tener cada moneda y qué monedas serían más o menos las más importantes a tener en nuestra cartera así que lo tenéis por aquí arriba y si no lo buscáis en el canal que estará de los primeros, ¿vale? continuamos como os digo SUI, muy potente otra moneda que se queda apenas a un 40% del anterior máximo, ¿vale? más monedas que empiezan a despertar tenemos aquí el caso de INJ que como veis también empieza a intentar salir de esta línea de tendencia descendente está luchando con el anterior máximo, ¿vale? si consigue hacer un máximo por encima de este tendríamos ya reafirmada una ruptura de estructura y con ello ya podemos empezar a mirar en los próximos meses al alza podemos empezar a tarjetear podemos empezar a poner como objetivo el anterior máximo histórico y probablemente precios más altos y es que esto lo estamos viendo muchas monedas, ¿vale? esta ruptura de tendencia de varios meses aquí estamos hablando de que el máximo se marcó en marzo de 2024 y pues como bien sabréis estamos ya en septiembre de 2024 así que son marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre tenemos prácticamente 5 o 6 meses de tendencia bajista toda esta tendencia es tendencia bajista y sin embargo pues hay algunas monedas que en cuanto salen y confirman que han salido de esa estructura bajista de repente en una semana y media o dos semanas recuperan más de la mitad de lo perdido otra moneda que ya he dicho muchas veces que me gusta mucho y que también está en camino de recuperar gran parte de lo perdido es 0x0 que también sale de línea de tendencia descendente que supera esta zona que sería el anterior o el último máximo y a partir de ahí se pone completamente vertical y es que hay mil ejemplos otras como 6 que también salen de la tendencia descendente ya confirman la ruptura de este máximo ahora en el día de hoy se apoyan en este máximo pueden tomar algo de liquidez por esta zona por la zona pre-ruptura y a partir de ahí esperamos también movimiento alcista y es que todo tiene una pinta magnífica todas las monedas que veáis con esta forma todas las monedas que veáis que están saliendo de línea de tendencia descendente pues obviamente tienen muy buena pinta me preguntáis muchos por boson es que has estado unos meses sin hablar de boson no, no he hablado de ninguna moneda porque ninguna moneda estaba para nada pero nos vamos a boson y está también en proceso de una ruptura al alza todas las monedas casi todas están en una situación bastante parecida eso sí luego hay situaciones excepcionales de monedas que están muy bien como puede ser el ejemplo de SUI o como ya me habéis dicho muchos que le eché un vistazo a FTM y es que FTM efectivamente también está muy bien Phantom está muy bien ¿cuál es el problema que yo tengo con FTM? que es una moneda del anterior ciclo que es una moneda que en el anterior ciclo se exprimió mucho porque tuvo una subida muy potente en ese aspecto los VCs los Ventures Capitals todos los fondos de inversión que estaban invertidos en esta moneda considero que ya han exprimido bastante y que van a ir a exprimir ahora otras monedas como puede ser SUI que creo que es una de las monedas favoritas por los Ventures Capital para exprimir en este ciclo más monedas que se preparan para un buen movimiento también os hablé de Vanry ¿vale? otra moneda que está en proceso de salir de línea de tendencia descendente continuamos porque es que están todas así ¿vale? otra moneda que ya sabéis que me gusta mucho y esta todavía digamos que no ha despertado todavía está dando las últimas oportunidades Strak que como estáis viendo aquí pues probablemente en los próximos días empieza a hacer lo mismo que están haciendo todas que es empezar a romper aquí intentar superar este máximo y a partir de ahí ponerse completamente vertical me cuesta encontrar alguna moneda que ahora mismo diga puf esta flojita esta no me gusta no he revisado monedas que me están dando bastante igual este ciclo como puede ser el ejemplo de Polkadot pero fijaros Polkadot pues sí que sería una de esas monedas que digo pues ahora mismo tampoco es que me emocione sigue siendo una moneda que para mí pasa completamente desapercibida no me interesa en absoluto otro ejemplo podría ser Cardano ¿vale? Cardano va a estar un pelín mejor que Polkadot yo creo pero aún así pues ni fu ni fa ¿vale? no me dice nada tampoco Cardano moneda del anterior ciclo me da exactamente igual una que sí que aún siendo del anterior ciclo creo que lo puede hacer bien siempre lo he dicho es Shailing y una que lo va a hacer bien sí o sí que ya se está preparando y ya está haciendo ruptura de tendencia sería Fechai ¿vale? que aquí en este caso Fechai ya ha hecho la ruptura de tendencia clarísima ¿vale? aquí lo veis supera este máximo aquí primero se choca pero ahora lo supera con claridad ya está consolidando por encima el anterior máximo y esto es una ruptura de tendencia confirmada clarísima y de nuevo proyectamos un movimiento como mínimo hasta los anteriores highs que serían los 3 dólares y medio así que estaríamos hablando ya de un movimiento casi de 1 por 2 en una moneda como es Fechai que me parece una apuesta bastante sólida así que pues que os voy a decir que viene la parte bonita viene la parte en la que voy a empezar a subir muchísimos vídeos explicando ya en profundidad los proyectos que he elegido esta semana vamos a tener vídeo de Sui es uno de los proyectos que más calientes veo ahora mismo es uno de los proyectos que más papeletas le veo para empezar a moverse ya con mucha fuerza para superar máximos y para que lo empezamos a ver a hacer un verdadero bullrun hasta ahora no hemos visto una verdadera altseason ni un verdadero bullrun pero quiero subir ese vídeo de Sui para que entendáis el potencial del proyecto y entendáis por qué tiene tantas papeletas para ser una de las grandes monedas en este ciclo podría ser para mí un poco todo el mundo la posiciona o dice que puede ser equiparable a Solana en el anterior ciclo pues pudiera ser vamos a verlo perfecto chicos pues ahí habéis visto un poquito el termómetro del mercado ahora mismo y es que a pesar de que sí podemos tener un pequeño enfriamiento porque han sido unos días bastante frenéticos para el mercado pues no me extrañaría que sean movimientos simplemente de retesteo pequeños movimientos bajistas sin apresurarnos en la parte apalancada pero creo que estamos en los últimos momentos para hacer compras incluso creo que algunas ya se han escapado de cierta manera yo ya no haría compras de Tao si no has hecho las compras de Tao yo ya no las haría sin embargo todavía tienes muchísimas oportunidades con otras monedas y si quieres tener Tao pues bueno no es ya el momento idóneo pero tampoco me parece una catástrofe porque pienso que tiene todavía muchísimo margen no obstante pues ya te he enseñado monedas que están todavía ahí al filo de la ruptura que todavía les queda tiempo así que vamos a ver qué tal se van comportando todas pero como os digo vienen los momentos más bonitos para el mercado así que ahí estaremos dando el callo muy atentos esta semana porque tendremos vídeo de sui y tendremos otro vídeo bastante guay creo que os va a gustar bastante así que nada espero que os haya gustado el vídeo si es así dejad un like un comentario lo agradezco muchísimo nos vemos como siempre en próximos vídeos chao chao chau 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 chau